Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy 30 de marzo recordamos a San Juan Clímaco Significado del nombre Juan, Dios es misericordioso Abogado de Antioquía que se hace monje contemplativo En el monte Sinaí es un maestro de asceta El ascetismo que él propició consistía en el dominio de las pasiones En la corrección de los defectos y en el crecimiento espiritual Gracias a la mortificación, al ayuno y a la penitencia A la cual nos invita también el Evangelio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!